...que autoriza en la salida, se va el pateque número uno, le va a cruzar al revento, se va la emoción primero, se va la primera emoción de la tarde señores, ahí está todo preparadito, el arquitecto se llama y es en la marca de Querojo, el finete José Ortiz señores, le corría el atador, le corría el atador, y el arquitecto ya llegó, sentado el kerizno, más carotoniano, poco le busca, le busca el oro, tiempo de gira que ya, tiempo, 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 ¡Vilvera, lámeme el aplauso! ¡Qué pingo y qué jinete para este hermoso comienzo! Y mientras un verso tenso, espero que lo interprete. Y concesito el jinete, hermano, digo y lo pienso. Es por eso que yo tenso un verso en esta jornada. ¡Inclina la jineteada! ¡Que tuvo este buen comienzo! Atención al jurado, muchachos. Nosotros de acá le estamos midiendo el tiempo. Le pegamos el rito a todos los hermosos días antes y después. Se puede hacer la situación sucia. Nosotros le estamos pegando el rito. Con el rito tenemos el panorama que hace que... ...están todos planeados. Gracias, gracias. Con la Conte Número 2. Ahí está el Inter Número 2. Ahí está. Trabajando. El Conte Número 2. El Palo número 1. Chatra Carlos del Guaraco para el Centro Panera. Y la linda. Y el Corco que ya tiene que ir al Palenque número 2. Entre el lego y el Caballo tiene que ir al Palo. ¡Va, Polita, Polita! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos todavía! ¡El Bácila, si viene señores! Hay dos palitos vendidos. Si él saca la cara para este lado... ...y aquí lo vemos nosotros. Y entre jinetes y potros, ...el festival se ha vivido. La gente que aquí ha venido. Para hacer grande el fogón. Y palpita un corazón. Por este criollo paisaje. Y le palpita el coraje. Con fiestas de tradición. Bueno ahí estamos, el costero, vamos señores. El costero, Juanito Lejos, hermano Andos, Juanlo. ¡Vamos todos lejos con el Palenque número uno! ¡Vamos Linsandro, Valenzuela! ¡Haca de trabajo Linsandro, Valenzuela! Vienen a cobrarle algunos premios. En la fiesta de Sausen, la del Ternero. La 40 edición de la Fiesta del Ternero. En Santo Sedes, Feneciano. En el Lorte Terneriano. En la tierra del Chaki, Lázaro Blanco... Y ahí estamos señores, y no se olviden el 7, el 7 no, el 21 de abril, a Capitín, hoy nos vamos todos, y además también gran cierre con Bailanta, 20 postros por al final en la categoría de la esquina, ahí está, le va a pedir al salto no más, le va a pedir al salto no, ahí se le va a sentar, se le encherqué todos los mandos, ahí va, no esperó tiempo, ahí arrancó de mi abuelto, el tornillo se va al costero de abuelto, se fueron arriba de los dos, se encontraron, van a adelgazar, va a entrar a ganar, tiempo, y hay tiempo de gineciada, bueno, Oswaldo Leiva, Pacador, Oswaldo Leiva, el jinete, el que se ha jugado entero, con un tiempo pesco de cero, y espero que lo interprete, que le salió loco el frente, aquí por el festival, invienzo en un decimal, mientras un verso le entrenzo, que si esto ha sido un comienzo, mi Dios, que será el final. Todos un comienzo, todos un tiro, un comienzo, todos un tiros, un final, en la jornada de hoy, me voy a ir en el paro, número uno, ahí está Valenzuela, señores, ahí está, el cerdito, para ahí, si lo pueden, este, vamos, Lissandro, viejo, no más. Alguien que lo pueda, alguien que le enmienda al yurdo, si, si lo pueden correr del palo, este, digamos, a impedir algún accidente, alguien que le enmienda al yurdo, si, algún amigo que está por ahí lo pueda, sacar al yurdo ahí, puede ser para peligro, eh, ahí estamos, entonces, en el centro. Ahí, ya ven, si hay algún tropellero, que tiene que alcanzar un cencerro, porque por ahí es más prolijo, y se escucha más claro, para el tiempo de los muchachos, si hay algún cencerro, este es como para revolver acá, para el tiempo, le vamos a agradecer a algún tropellero. Listo, algún tropellero, que tenga un cencerro, señores, le van a correr el atador, le van a correr el atador, se va a ir la emoción, se va a ir la emoción, señores, para el palo número uno, las miradas se clavan, y se ponen así en el palo número uno, se va a ir la emoción a grabar el suelo, que no se acercan a su necesidad, la jornada de hoy. Vamos, licho de hoy, vamos. Puede ser para buena, puede ser para buena, si hay algún amigo que lo pueda, que lo entienda al yurdo, si lo puede sacar a través de este lado del alambrero, si, le vamos a agradecer, tiene que haber algún jinete que lo entienda al yurdo, se va a sacarlo, porque puede ser para problemas, vamos a tratar de, bueno, de prevenir todo tipo de accidentes dentro del campo de la jileteada. Bueno, ahí está, vamos, 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 palenque número dos, palenque número dos, palenque número dos, el palenque número dos está, a ver, a ver, a ver, el Alejandro Almirón, al uno tiene que venir, el Carlito para Nacho Godoy y al palenque número dos, el top play para Germán Castillo, caballada de Guillermo Silva. Ahí estamos, vamos, esto es la esquina, 25 monta, 25 monta que los echan, 25 monta lo echan, el 5 de mayo, lo espero el Sousen, 3 de la tigre, y esta destreza criolla. Ahí está, Lolo Preparadito, le va a correr el atador, el Lolo Reboledo, levantó la manijera, levantó la manijera, ahí estamos, ahí está, preparadito el letro de sol, reviste, señores, y se va a ir la emoción, se va a ir la emoción, señores, está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo, está pidiendo, lo pidió, lo pidió, lo pidió, y lo corrió el atador, y arrancó a Venezuela, y de media vuelta, mirá que dijo, ¡Arno! ¡Mala suerte, paisano! ¡Mala suerte, compañero! ¡Si le ha tocado perder, hoy le ha tocado caer, en este suelo campero, es un jinete crinero, y entonces es el mangrullo, un verso gaucho construyo, y aunque el hombre se casó, bajo este cielo de Dios, el hombre puso lo suyo. Gracias, paisano, entonces, ya me voy a ir en el palenque, número dos, la gringa para Alejandra, milón, señores, el palenque número uno, se ha trancado en el torrillo, a ver, a ver, a ver, a ver, se llama, se llama, se llama el Carlito, para el hecho de hoy, caballada, el tropicero de Iris, uno de los tropiceros que ya nos confirmó, su presencia para Sauce, atención, los tropiceros, que no va a haber más de 40 tropiceros que vamos a anotar, tiene que confirmar su presencia, 100 mil pesos el premio, 9 y 10 de noviembre, la fiesta anual del Sauceano, Sauce corriente, los espero, con el grito de Daniel Fassi, desde Jesumería, con el Tito Garcinazo, desde Victoria, entre el rey, con Carlos Espíndola, con toda la parcería amiga, los espero, 150 mil pesos el ritmo del festival, así que, perdible Sauce, corriente, los mejores artistas del carper de Aves, prueba de tachos, el día sábado, y festival a la noche, y el domingo, todo de gireteada, no se la pueden perder, Paisara Paisaro, y yo me voy a ir en el palenque número 2, está la gringa, Alejandro Almironi, en el palenque número 1, les decía que está, el ancho de hoy, que viene de manotearlos, el primero en la esquina, a Ian Sauce, si señor, en la fiesta, del ternero sauceño, a Paisador, hay tiempos, hay alguna cortina, hay tiempos del Paisador, David Gómez lo decía, y Lilván una poesía, para el hombre montador, el que defiende los honores, y que se metió en un brende, y espero que me interprete, y que vaya este floreo, mucha suerte le deseo, mi compañero jinete. Gracias, y ahí está, viene el reboledo, victoriza la salida del palenque, número 2, se va a dejar todo, miro señal, bueno, a ver ahí, lástima, ahí está, ahí en la hora, chico, no pude, 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 el sínfono y sabón, dice por ahí, presente en la fiesta de Sauce, lo voy a invitar, también a todos los amigos, paseadores, animadores, que quieran ir a compartir, o relatar alguna, dos, tres montas, junto a los paseadores, que su maría lo podrán hacer, muchachos, así que allá, el sínfono y sabón, en Sauce, anotando su caballo, uno, porque este hoy, con jinetes conocidos, con jinetes que tengan conocimiento, a la jinetía, y que son de andar, ahí estamos, le mando un saludo, al paisano de Irán, que tiene su fiesta en el Duranillo, el 25 de mayo, con el Ero, sin polo y sabón, le mando una linda fiesta, el 25 de mayo, en el Duranillo, en el Departamento de Goya, Departamento de Goya, al pago del Duranillo, una décima en el Duranillo, que tiene su fiesta en el Duranillo, que de la tapa en la Argolla, que corra en esta ocasión, y a llegarle de un tirón, porque ya no lo percaso, estarán con el relato, mi negro de mi amor. ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Cuántas veces le dimos a dar este nivelado! ¡Unos premios! ¡En los distintos festivales de concurso de gireneada, de jinetes y tres meseros! ¡Ahí está Alejandro Ramiro! ¡No le va a esperar para nada! ¡Le cruzó el revés del Alejandro Ramiro! ¡Y le va a prender! ¡Y le prendió bien la canción! ¡En la Copa del Campo! ¡Apa, grita! ¡Dijos, que te está de los valores! ¡De Castilla del Sol! ¡No, va bien sentado el paisano! ¡Y va a entrar el tiempo! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Ahí estamos acomodando Palenque, número uno! ¡El Ignacio Godoy, el carrito de la marca! ¡Ventino Liri, sobre el tiempo de ocho segundos, en la categoría de las clinas y en el... ¡No, madre! ¡Vos tenés la prioridad acá! ¡Vos tenés la prioridad acá! ¡Vos pensá, nomás! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! ¡Alegros, cariño! Godoy y un hombre que es veterano Y un hombre que es veterano Y le sobra valentía ¡ Jamás en una porfía! ¡Vándole a los maratones! Que soquea, pachampo... El paquel que tiene miedo no se saca con los dedos la cuenta pa pinetear sino poderle aguantar un мерíble. ¡Vale a ver! Pero me gusta si así se planta mi compañero con un relato campeão que me pones tan feliz como que soy chacorniz y a decir pues lo que veo chucando es un vente veo un gorjeo y cardenales y el sílvido de un zorzale y el trinario es un vente veo ahí estamos rodeados el paisano se va a ir cuando pueda fumar el animal en el dobo ya le están echando la zapita por detrás de la paleta ahí están sus visiones dando las indicaciones para el número uno todas las expectativas puestas las cámaras atentas sobre la monta del nacho Godoy se va a ir cuando pueda cruzar el revendito lo pidió se está echando un poquito pero cuando puedan acomodarlo le van a soltar el atador ahí estamos aguardando mientras la vamos a armar vamos a los jinetes se fue, se fue, se fue ahí está, mira como el nacho se puso de punta cortó por derecho va buscando el guante del animal bueno, bueno, no lo puse a llevar 6 segundos para el paisano Godoy bueno, quedaba por allá golpeado seguramente el sentido fue una revocada tremenda tomó velocidad del animal y bueno, es difícil lo que pasa es que los apaginadores tienen que esperar el tiempo también no quieren faltar el respeto que por ahí se pierde alguna monta pero está de pie el paisano hay que aplaudirlo ahí estamos un aplauso pero qué salida que tuvo impresionante la salida el top play en el 2 con Germán Castillo el top play con Germán Castillo en el valiente número 2 y en el valiente número 1 se ha atracado el chaqueché de Moreira para José Sarsa y al para número 2 el picante para Alfonso y el pincel ojeda bien Nacho bien se hizo la patria argentina y la expresión más genuina y en la sabemos nosotros que está en jinetes y potro y en la monta de las clinas que listo cuando florea a un jinete lo percato y que también pues le deja cabitud de su relato ahí estamos aborados entonces floreo el paisano se va a ir hacia esta navidad al cual en que el pelo 2 donde hay una bandera argentina que dice que estamos de fiesta sobre el tiempo el 8 de segundo nos pidió el macho pegó las vueltas en las bases el pincel o el talito a morrer el animal y ya los piso llevarse bien enojó ese pingo y cerquita lo dejaba y desde aquí lo observaba en la tarde del domingo es claro que lo distingo y más aclararlo vale decirle sin movedades de que sentó sentadito y lo observaba el chamquito como para hacer sus necesidades yo me voy a ir en el palo número 1 palenque número 1 palenque número 1 palenque número 1 a ver ya les cuento el chaqueche el chaqueche en el palenque número 1 y el palenque número 2 el picante la marca del trapillero que da Jorge Giojero un saludo grande para vos también y una va acompañando la fiesta de la jireteada a la otra tanto tienen que arrimar el fiador para Gerardo de la manita de Darío y al palo número 2 el gauchito para el abelino chacho aranda tropicero la guisa vamos nomás ahí está Jorge Giojito el palenque número 2 pero yo me voy a plantar con la picada como todos los espectadores en el palenque número 1 en el palenque número 1 en el caudio de blanco excelente como los colores del cielo porque ahí se santigó el hombre ahora el hombre del padre en una mirada al cielo buscando una una imaginación vaya a saber de quién y se va el paisano ahí está ahí le van a correr el atador y entrará y entrará las novedades en el campo de la jireteada señores ahí está señores ahí está le van a correr el atador y arrancó el paisano ¡no! no puedo más no puedo más no puedo más y era el Ariel Moreira Ariel Moreira señor el que caía cerquita de la linda tardecita que le canta el pasador y le dejó un verso flor a usted que es muy decidido en donde enternecido y niente yo te diré que en cordita se fue como eso de marido gracias mi amigo pasador gracias compañeros y yo también carlito y Luis yo me voy a ir al palinter número 2 allá en el palinter número 2 me encuentro con el jirete Alfonso reservado que se ve como nombre picante y en el de la trompilla de Jorge Ojeda y ya me atrecaron en el palo número 1 el fialol para Gerardo Sánchez y Darío y al 2 después de venir de Gauchito para la avenida el sector anda la vallada de Negrisa entre potros y jinete entre jinete y potro hoy compartimos nosotros una fiesta patriacente más también para que interprete es que en tierra correntina la tradición se ilumina se defiende el pueblo nuestro artista de los ancestros de nuestra patria argentina gracias 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 yo me voy a ir entonces en el palinter número 1 pero antes antes me voy a ir al palinter número 2 porque ya ya les vendo trabajar el capataz de campo y el montar de un caballo espinante y el caballo y el caballo y el caballo revaledo señores y en el palinter número 1 ya tenemos atracado a ver a ver ya les digo el fiador el fiador de Darío y señor de los IRIZ la gente de esquina como tal el carlito merlo si no le vino no no todo puede que el carlito merlo mi saludo de carlito merlo jiménez todo esa gente esa gente esa gente y alguna vez de las manos de ellos llegamos a cantarle con nuestro o dejarle nuestro relato allá en el santa rica en la esquina la rural si con lindas jileteadas y jaleidos con pensiano campo en alguna oportunidad de finito mente pasador jiménez cuando muy jovencita juan cruz merlo se ha publicado en el instable dedicado a sus primeros alzo sus primeras pero si no 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 Gracias. 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 Se va al picante de Ojeda, acá en el palo número 2. Gracias.